Yaqui, Yaqui Yaqui, Yaqui Yaqui, Yaqui Vagabundo Y feliz está Que se va por el mundo Yaqui, Yaqui Come fruta En su barriga llena Contenta estará El morosito Pequeñito Busca un atasito Pues llega el invierno Poco a poco Cae la nieve Y un manto blanco El bosque tendrá Cuando es noche Tiene miedo Sus amigos Duermirán De la mañana Sala el sol Todo el bosque Despertará Corre, salta Pero sí Sin pasas Y un manto blanco Yaqui, Yaqui Vagabundo Y feliz está Que se va por el mundo Yaqui, Yaqui Come fruta Con su barriga llena Contenta estará Que el bosque Que el bosque Que el bosque Vagabundo Busca un atasito Que se llega el invierno Poco a poco Cae la nieve Y un manto blanco El bosque tendrá Yaqui, Yaqui Vagabundo Que feliz está Que se va por el mundo Yaqui, Yaqui Come fruta Con su barriga llena Contenta estará Que el bosque Que el bosque Busca un atasito